Un tema que venimos hablando, casi me parece obsesivamente, aunque vale la obsesión en este caso, estamos hablando con Artemio y con Amado, que ustedes lo vienen planteando desde mediados del año pasado, que es el tema de los precios y el tema de los salarios, de los ingresos. En particular se produjeron algunas novedades, por caso de la presentación del programa, de un programa de control de precios de carnes con determinados días, determinados días de comercialización, a un precio máximo, pactado con los frigoríficos, fundamentalmente con los supermercados y demás, a un precio de la carne un poco más accesible. Y por otro lado, se conoció hoy a la mañana una noticia, es que por lo menos en primera instancia, en primera instancia, un juez federal en lo contencioso y administrativo, acaba de definir, rechazar el amparo solicitado por el grupo Clarín, por la empresa Telecom perteneciente al grupo Clarín, para convalidar el aumento del 20% en las tarifas de la telefoniña y la televisión por cable, teniendo en cuenta que también iba a tener un impacto en la inflación. Y por otro lado, el tercer tema que les traigo a Artemio Amado para conocer la opinión de ustedes, ya se conocen las tensiones internas que existen y que es naturalmente, naturales que existan, al interior de la coalición oficialista, no sé si necesariamente al interior del equipo económico, por lo menos yo no la detecto, pero puede que exista, con respecto a ponerle un límite a los aumentos salariales de los empleados públicos. Y también, bueno, ir restringiendo también los aumentos del resto de los ingresos que controla el Estado. Bueno, panorama que tiene que ver con esta percepción que tiene, ayer le damos una encuesta, donde ya hay una percepción importante de un sector, inclusive del voto duro del propio gobierno, que identifica que el gobierno no está impulsando la suba de salarios, y tampoco, y que está impulsando, sí, una política de ajuste. Encuesta encargada por un sector de integrantes de la coalición oficialista, digamos. Bueno, con este programa me gustaría escucharlos a ustedes. Artemio Amado. Bueno, si analizamos lo ocurrido este año, hubo un ajuste salarial notable. O sea, es evidente que ha perdido el salario, no solo no recuperó los 20 puntos que tenía Macri en el anterior durante cuatro años, sino que este año también se perdió con respecto a la inflación. Si imaginate que 36.1 los salarios, en el mejor de los casos, el INDEC informó que había aumentado 33 puntos, 32.8. Yo creo que efectivamente hay una pérdida de poder adquisitivo de salario enorme, equivalente a casi un 25% desde el 2015 en adelante. Todos los indicadores, jubilaciones mínimas y el salario mínimo indican esa caída o más. Y me parece que el año que viene, yo también leí que había tensiones al interior de la coalición oficialista acerca de cuánto deben ajustarse los salarios, jubilaciones, pensiones. Estaban hablando del 30% como techo, la verdad que me parece que ni la inflación va a ser del 29% como marca el presupuesto, ahí no me quiero meter en tema de Amado, pero que el ajuste del 30% es un ajuste mexicano que no le va a permitir al país crecer de manera robusta porque no va a mover el amperímetro del consumo doméstico, sobre todo en los sectores populares. Ese ajuste salarial no alcanza para un año como el que viene, como el que efectivamente estamos transitando y además tiene el correlato, esto es bastante menor pero cierto, que tienen que enfrentar una elección de medio mandato estratégica. Y con ese tipo de problemas o de planteos de ajustes salariales con respecto a una inflación que va a estar bien por arriba del 29%, me parece que va a ser bastante compleja la situación. Amado. Mirá, yo voy a reforzar de otro lado lo que dice Artemio. En las crisis, podemos hablar de la del 30%, podemos hablar sobre todo, yo puedo hablar de la del 2008-2009, lo que ha quedado demostrado es que el sistema capitalista hace que los que estaban mejor estén mucho mejor. Por eso me parece una visión medio ingenua pensar que en una crisis va a mejorar la igualdad o la distribución del ingreso, porque la experiencia muestra que pasa todo lo contrario. Entonces, ¿por qué esto es importante para la Argentina? Porque Argentina solo va a salir adelante si fortalece su mercado interno. Y para fortalecer su mercado interno necesita un shock distributivo, necesita salarios más fuertes, necesita jubilaciones más fuertes, necesita más trabajadoras y trabajadores. Esto requiere una decisión sobre los ingresos de la población, esto requiere una decisión sobre la tasa de interés, esto requiere una decisión sobre las tarifas de los servicios públicos, y esto requiere una decisión sobre los controles de precios. Nosotros podemos coincidir que los controles de precios no son una cuestión perfecta ni sostenible en el mediano plazo. Pero la verdad es que hoy no solo tenés inflación, sino que tenés una inflación en la cual los precios que crecen más rápido son los que más castigan a los que menos tienen, los precios de los alimentos en particular. Entonces, yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad, pero para que esa oportunidad se convalide, es muy importante con qué filosofía política se acomete la situación. Si vos pensás que todo o la mayoría de los temas los arregla el mercado y que necesitas que los ricos ganen plata para que derrame sobre el resto porque tienen que funcionar las empresas, bueno, yo creo que vas a vía muerta. Vas a profundizar la situación que dejó Macri. Si vos pensás que el mercado interno es lo que va a sacar adelante a la Argentina y a la par de esto, que el rol del Estado tiene mucho que ver y que la mayoría de los problemas macroeconómicos no los resuelve el mercado, los empeora el mercado, bueno, es otro camino. Y me parece que vos decías tensiones, yo creo que esa es la disyuntiva. Cristina Fernández de Kirchner lo expresó muy claramente cuando habló del alineamiento de precios, salarios y tarifas. Eso se le dio en la Ciudad de la Plata, ¿no? En la Ciudad de la Plata. Yo creo que la filosofía... Ojo, una cosa es crecer y otra cosa es crecer y distribuir. Pero es que el crecimiento sin distribución te lleva a una burbuja. Las famosas burbujas financieras de las que tanto se habla, en definitiva, son producto de la mala distribución del ingreso. Porque hay grandes porciones de la población global que no les alcanza para vivir y hay pequeñitas poblaciones del mundo que les sobra y no tienen en qué invertir. Entonces se produce un desfasaje entre lo que es la economía financiera y el ahorro de las clases dominantes y la capacidad de realizar ese ahorro en términos productivos. Y eso se lleva inexorablemente una burbuja que en Wall Street explota, digamos, en la bolsa, pero en Argentina explota con el tipo de cambio, inexorablemente. Y eso empeora el problema. Bien, Artemio, con respecto a... Totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros tenemos etapas de crecimiento sin distribución, crecimiento de la pobreza, los 90. El PBI creció casi un 50% o más y sin embargo la pobreza creció al mismo ritmo que el PBI, el mismo desempleo y tuvimos la crisis de la vida de la convertibilidad en el año 2001. El crecimiento por sí solo, si no hay distribución, no necesariamente trae aparejado situaciones de mejora para el conjunto de la población, al contrario, empeora notablemente las condiciones de vida y finalmente provoca una crisis de salida de ese modelo muy impresionante. Por el costado financiero en el 2001, no sé qué formato asumirá está adentro. Crecer sin distribuir, ya está probado en Argentina de que no funciona. Acá lo bueno de esto es que los caminos que se emprenden, al minuto ya te das cuenta dónde va a terminar. Porque hemos probado todas las alternativas que el neoliberalismo ofreció. Hemos comido todos los versos que nos ofrecieron y todos terminaron mal. ¿Qué es el verso que nos estaríamos comiendo ahora, Artemio? No, bueno, el verso que nos estaríamos comiendo ahora es que tenemos un fondo monetario distinto, que efectivamente el camino transitado con anterioridad no va a tener el mismo resultado, aunque hagamos lo mismo vamos a terminar de otra manera, que efectivamente creo el poder político argentino puede modelar los comportamientos de los organismos de crédito y que aún restringiendo salarios es posible en el largo plazo tranquilizar la economía y luego crecer. Me parece que eso no funciona así. Creo que es necesario un shock distributivo, como decía Amado, y que es necesario mejorar fundamentalmente los ingresos familiares. No hay manera de poder moverse en términos de crecimiento económico en Argentina con estos ingresos familiares. Es una vergüenza. Los niveles de deuda familiar, los niveles de ingresos de la familia, los niveles salariales, no se puede creer que hoy el salario promedio en Argentina es por abajo de la línea de pobreza y lo está. 56 mil pesos la línea de pobreza. Además, esto que dice Artemio, la experiencia histórica es que cada vez que se vino con el cuento de la reforma laboral, que es ni más ni menos que quitar derechos, siempre bajó el nivel de empleo. Con Martínez Dios, ni que hablar con Cavallo, ni que hablar con De la Rúa, y se volvió a convalidar con Macri. Entonces ahí hay un cuento muy bien construido, que es que el problema de la economía son los abusos de los sindicalistas y los trabajadores, que en realidad es una mentira. Porque eso sería lo mismo que decir que en el mundo de hoy los trabajadores están explotando a los empresarios. Y con el nivel de concentración que hay parece que no es cierto, ¿no? Entonces, ahí hay... Ese es uno de los grandes versos. El otro verso es el modelo exportador, que Argentina va a salir exportando. Argentina va a salir con su mercado interno. Y por supuesto que exportar es importante. Por supuesto que Argentina... Pero ese discurso es el discurso dominante del equipo económico, ¿eh? El discurso dominante es busquemos los dólares, acomode el lugar, ninguna restricción regulatoria con respecto a las exportaciones, ni de carne, ni de maíz, ni de cereales... Pero mira, yo te voy a dar un ejemplo. El equipo económico hizo una gran negociación... Bueno, es el libro de culpas, la Argentina es citadora y no importa cómo. Bueno, pero por eso. La Argentina hizo una gran renegociación de la deuda. Que no pasó porque pasó. Pasó porque hubo un equipo que le hizo muy bien y porque tuvo la decisión política de hacerlo. Fue un éxito. Fue una operación enorme, dificilísima. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Porque el cuento global, no digo en equipo, es que con ese tipo de medidas se iba a eliminar la restricción financiera. El problema de los dólares. Tres días duró. La primavera que supuestamente venía después del acuerdo con los acreedores. Pero claro, si tuviste un ataque especulativo a los tres días. Entonces no es solo ese problema. A partir de ahí se agudizó la crisis del tipo de cambio, ¿no? Por supuesto. No solo porque... Los problemas son políticos. De política económica. O sea, los temas técnicos funcionan cuando hay un sentido claro de la política económica. Y ahí podemos discutir la parte técnica. Pero acá lo que hay que entender es si vas a ir con el mercado interno o si vas a ir con el, entre comillas, modelo exportador. Que, digámoslo, es pre-peronista, ¿no? Y que, digámoslo, cuando un ministro dice los salarios dignos son los salarios que se pueden pagar... Lo dijo el ministro de Trabajo de Mauricio Macri, ¿no? ¿Sí? No. Lamentablemente no. Pero en la patria... Lo dijo... Lo dijo... Jorge Triaca. Jorge Triaca dijo los salarios dignos son los que se pueden pagar. Lo dijo Jorge Triaca. ¿Qué ha sido el ministro diario? ¿Eh? ¿Qué ha sido el ministro diario? ¿Vas a preguntar dignos para quién? Yo le di a otro ministro. Pero de todas maneras, el concepto es el mismo. ¿No lo dijo Jorge Triaca? ¿Eso no? ¿No fue un ministro de Melen? Lo dijo el ministro de este gobierno, el ministro de trabajo de este gobierno. De todas maneras, fue una frase desafortunada. Esperemos que las políticas no sean esas. Uno se puede equivocar al enunciar política, lo que no se puede equivocar es al ejecutarlas. Aunque el valor de las palabras en política es mucho, ¿no? Claudio Moroni lo dijo. Así es. El ministro de trabajo actual dijo eso. Bueno. Y el de trabajo, si el de trabajo piensa así, no quiero ni saber qué pensar en... Bueno. Es una frase bastante... bastante... controversial, ¿o no? Sí, además el tema de la doble indemnización, por ejemplo, eso de que sirve solamente para los trabajadores que ya están en actividad y no para los nuevos. Yo no comparto esa discriminación. Yo tampoco. Técnicamente puede haber justificaciones, pero me parece un error, una aberración. No estoy de acuerdo. Es una quita de derechos para los trabajadores que son finalmente los nuevos de hoy, van a ser los permanentes de mañana, que yo no comparto en absoluto. Yo creo que tienen que tener todos los mismos derechos. Sean trabajadores pymes, grandes, medianos, nuevos, viejos, o de más antigüedad, de menos antigüedad. Siempre lo mismo. Acá el ajuste técnico y la sutileza técnica se descarga sobre los trabajadores. Después, las groserías que hacen los sectores dominantes para poder jugar divisas y exacerbar su tasa de ganancia, nadie las ve. Y sin embargo, son un elefante en un patrón. Muchísima vergüenza, sinceramente. Tanta tecnicidad, tanta sofisticación analítica para analizar el comportamiento de los sectores del trabajo y groserías y tonterías para poder justificar la actitud de los sectores dominantes. No se puede creer a Argentina. Está en eso también. El saber es muy asimétrico. Hay mucha técnica para analizar el mundo del trabajo y muy poca técnica para analizar el mundo de los sectores dominantes. Mucho análisis sobre los pobres, pero muy poco análisis sobre los ricos. Hablamos todo el día de pobreza y no se habla nada de los ricos de este país, de la riqueza de este país. No son análisis complementarios. Vos, para hablar de pobres, tenés lugar en todos los medios. Mirá, vos querés hablar de lo triste que es el pobre en Argentina, cuántos pobres hay, qué desastre los pobres, cómo crece la pobreza. Todos los medios te hacen lugar. Ah, no hablé de cómo crece la riqueza ni cómo concentran ingresos los poderosos, porque no vas a conseguir un centimil en los medios ni medio milímetro de YouTube. Y el correlato de esto que dice Artemio en los temas de finanzas públicas es el tema del superávit fiscal. O sea, el superávit fiscal solo se puede lograr recortando prestaciones sociales, pero nunca aumentando los ingresos del sector público con impuestos sobre los sectores que acumulan. Entonces, siempre la discusión es... Hoy vivimos los resultados del recorte de gastos en salud. Lo consideraban un gasto. Mirá en qué situación estamos en términos de salud pública. Con dos sectores que no pueden responder a la demanda, por lo menos dos. El único sector que está respondiendo, aún y a los conchazos, con la poca nivel de financiación y descuido de detrás, es el sector público. Imaginate si no tuviéramos eso, en qué situación nos encuentra el COVID a nosotros. Y el esfuerzo que hizo el gobierno de Alberto Fernández en los primeros meses para tratar de poner en orden el sistema de salud pública, ¿no? Porque ese es otro tema que no se habla. Lo que dejó Macri... Bueno, gracias al esfuerzo que hizo, no estamos colapsados, Amado. Si no el sistema que dejó Macri, no hubiera permitido administrar la pandemia como se administró. Ellos involucraron casi el 5% del PBI en gastos para el tema COVID. Muy importante el esfuerzo del gobierno en ese sentido. Exacto. Macri y Vidal, Bartemio, porque... Macri y Vidal. Seguro 6 era carastrófico. Así es. Gracias a la gestión de Kicillof y el apoyo de Alberto, el país no colapsó en esta primera trama de... la primera ola de COVID. Vamos a ver ahora cuando lleven adelante la apertura de las escuelas y lo que implica en términos de aumento de casos. Yo quiero ver eso. Me parece una actitud realmente compleja. Me parece muy importante escuchar a la voz de las y los trabajadores del sector, ¿no? Totalmente. Bueno, Eduardo López lo ha dicho más de una vez, cada vez que puede lo advierte. Pero vuelvo a insistir, te corre con encuestas y la opinión pública. Como si la opinión pública estuviera publicada, tuviera algo que ver con la construcción de un país para todos. Como si siguiendo lo que la opinión pública opina en cada momento vos pudieras tener un proyecto de país. Eso sería una cosa increíble. No, no se puede creer que alguien piense que por ese lado se camina bien. Bueno, evidentemente esa es la... Yo preguntando con el tema de la medida que tomó la justicia ahora casualmente con este tema, de no dar lugar al acautelar del Grupo Clarín. Haciendo lugar a los aumentos unilaterales de telefonía y televisión por cable, digamos. Se conoció hoy por la mañana. Recién empieza el partido judicial, hay que decir, pero por lo menos el gobierno obtuvo un gol. Mirá, si el sector judicial convalida el pedido de Clarín, en Argentina no hay más Poder Ejecutivo, porque no puede tomar medidas. Claro. Una medida tan propia del Poder Ejecutivo como la regulación de un precio de un servicio público. Está bien lo que dice Amado siempre acerca de que cuando la bancada opositora pierde votaciones en el Parlamento, se remite a la justicia. O sea... Nos vemos en tribunales, te dice, ¿eh? Claro. Los legisladores de la oposición denigran a la legislatura. Porque pierden en toda la ley una votación y dicen, lo vamos a judicializar. Mirá vos, entonces, hay uno de los poderes del Estado que ellos lo ponen por debajo de otro. Y es el poder que ellos integran. Y bueno, por suerte ahora Macri largó su Fundación para la Educación. ¿Lo leyeron? ¿Se va a educar? La Fundación Mauricio Macri, destinada a... este... darle impulso a las políticas educativas del país. Seguro que va a proponer cerrar escuelas, bajar los salarios de los ministros. Ya Rodolfo Tailandia lo investigó y no existe esa fundación. Pero, bueno, es buena la intención del ex presidente de ocuparse un tema central, sobre la cual él siempre se ocupó, no cabe duda, de que la educación durante Macri floreció. Esa es la oposición que tenemos. Lamentablemente, tenemos una oposición de esta característica, tan burda, tan mala, tan nefasta. Es malo para el oficialismo, porque no te obliga a desplegar políticas sociales y económicas profundas, porque, claro, a poco de caminar es tan brutal lo que te plantea del otro lado que vos con poco pensás que estás haciendo mucho. Pero, lamentablemente, la realidad no es así. Tenés que hacer mucho para poder cambiar estas circunstancias tan difíciles, más allá de lo que opine... por lo que opinan sus representantes. Cuando seguimos en un esfuerzo de superproducción, lo buscamos en Google, tenemos el audio del ministro Moroni, haciendo referencia a la entrevista que le hicieron en el medio Infobae. Claudio Moroni decía esto sobre el salario. Yo creo que el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. O sea, hubo una discusión muy grande con el tema del salario mínimo. El salario mínimo venía muy retrasado. Sí. Nosotros lo que estamos haciendo, que es lo mismo que queremos hacer con las jubilaciones, que también venía muy retrasada, es que le vayan ganando a la inflación de nuestro periodo. O sea, nosotros no podemos recuperar en seis meses y en pandemia lo que perdió en los últimos cuatro años. Bien. Después lo analizaremos más profundamente. Bueno, esto es una vieja declaración. Dicho sea paso, con el salario mínimo no se está verificando, ¿no? Perdió frente a la inflación. Es algo que vos, inclusive, Artemio, no quiero volver a abrir la columna, pero Artemio, vos estuviste profundizando sobre el tema, ¿no? El salario mínimo vital y móvil perdió frente a la inflación. ¿Artemio? Ya no está, me parece. Ah, ya no está, Artemio. Sí, sí, te escucho. Perdió, perdió ocho puntos frente a la inflación del salario mínimo. ¿De qué está hablando el ministro? Bueno, eso lo dijo anteriormente, lo dijo. 36.1 contra 28 en marzo, va a ser la pérdida, ocho puntos del salario mínimo vital y móvil. O sea que no estamos hablando de la época de Macri. La época de Macri ya sabemos. Perdió más de 20 puntos del salario mínimo. Pero ahora, ahora, este año, perdió ocho puntos con respecto a la inflación.